Música Esta es nuestra imagen del día El cronograma de las obras que se adelantan en Barranquilla y que están orientadas a resolver la problemática de los arroyos y la movilidad de la ciudad tendrán un retraso debido a las últimas lluvias que cayeron sobre la ciudad El distrito ha precisado que las mismas continuarán no obstante a los fenómenos atmosféricos y que todo se está haciendo por el bien de Barranquilla Muy buenas noches, estas son las noticias de las 6.30 por aquí por Telecarie Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora Aquí estamos listos ya a 6.30 de la tarde Gracias por elegir nuestro compromiso con la verdad Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado Es www.lasnoticias.co En Facebook, televidentes y compañeros nos pueden encontrar como las noticias de Telecarie Y en Twitter igual como arroba las noticias de Telecaribe 6.30 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticias Lluvias provocaron nuevas emergencias en Barranquilla Carros arrastrados, obras colapsadas, barrios inundados Son entre otras las emergencias que se vivieron hoy por las lluvias durante el mediodía Quiéramos salir todos también, hacer una marcha a esas personas porque son reconocidos enemigos de Barranquilla Estas declaraciones del alcalde generaron reacciones de quienes instauraron más de 1.500 tutelas En contra del doble cobro del impuesto a la telefonía móvil Corte constitucional, tumba artículo del código de policía que restringe la protesta social en el país Cinco panfletos amenazantes circulan en el departamento del Atlántico Fue asesinado el primer desmovilizado de la FARC en Tumaco En Cartagena denuncian reclutamiento de menores para grupos al margen de la ley ¿Qué pasa en Venezuela y qué ha pasado en Colombia? Aquí le contamos Por suspensión de servicio de energía estalla crisis en hospitales de La Guajira Y en Santa Marta capturan a directivos de Metro Agua Ya son 12 los capturados por escándalo de corrupción en España Hoy se cumplió la rendición de cuentas de la Universidad del Atlántico Por primera vez se hizo de manera virtual Barranquilla está en el zonajero para hacer sede de Copa Davis de Colombia Les tengo la noticia En el Festival Vallenato de este año se le rendirá homenaje al gran Martín Elías Ya nos vemos Muchísima atención, las canalizaciones de los arroyos han sido las más afectadas con las lluvias En imágenes les mostramos el caos que vivió la ciudad y también los dramáticos momentos que vivió una mujer atrapada por un arroyo Aquí está el informe de las noticias Estas impactantes imágenes muestran los angustiosos momentos que vivió una mujer al quedar atrapada en este caudaloso arroyo Como este taxi, muchos quedaron atrapados La ciudad se partió en dos Un terrible tráfico vial vivió Barranquilla entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde Tras el aguacero incesante que cayó torrencialmente sobre la ciudad Las obras de los temibles arroyos mientras están paralizadas Sobre la carrera 54, a la altura de la calle 76, un pedazo de la vía colapsó Y en el barrio La Chinita, nuevamente las inundaciones interrumpieron la tranquilidad de los moradores Tal como ayer lo mostramos en los videos que en exclusiva nos enviaron nuestros televidentes El exceso de basuras en este afluente provocaron inundaciones en distintos puntos Por el momento el IDEAN alerta a toda la región Caribe sobre la temporada de lluvias Hoy, por ejemplo, tendremos llovizas aisladas en el transcurso de la noche Es probable que los próximos días se intensifiquen las lluvias y hayan fuertes vendavales Pilar Bustamante en las noticias, un compromiso con la verdad Bien, y tenemos más información para todos ustedes Las declaraciones entregadas en el día de hoy por el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char En las que convoca una marcha contra quienes impetraron más de 1.500 tutelas Para tumbar el doble cobro del impuesto de telefonía móvil Ha generado reacciones A la propuesta del alcalde Alejandro Char de convocar una marcha contra quienes organizaron una tutelatón Para oponerse a la doble tributación de la telefonía móvil Quisiéramos salir todos también, hacer una marcha a esas personas porque son reconocidos enemigos de Barranquilla Y no puede ser que se esté pasando aquí Varios de los líderes de esta iniciativa respondieron al Burgomaestre La pelea no es política, esto es un proceso jurídico En los cuales nosotros estamos demostrando jurídicamente que los señores concejales Se equivocaron al aprobar el acuerdo 019 de diciembre del 2015 Porque eso es un acuerdo ilegal Invitaron además a convocar marchas por otras problemáticas de ciudad Sería muy bueno que el alcalde convocara a marchar contra, por ejemplo Esa cantidad de casas que han venido quitándole a la gente por el pago de valorización o el predial La cantidad de embargos irregulares contra pensionados, contra personas del común y corriente Estos líderes agregaron que no se oponen al progreso y las obras para el desarrollo de la ciudad Pero sí pidieron que no se golpee con más impuestos el bolsillo de los más pobres de la ciudad Y en Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salud social, parroquia católica y alto nivel de seguridad Y gracias a Valor.com ya se están instalando las lámparas en el boulevard de la 58 Con eso contribuimos a la seguridad de la comunidad en general Villa Olímpica, kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155-314-782-0938 La Corte Constitucional tumbó los artículos del Código de Policía que restringía la protesta social en el país En dos años los colombianos recuperarán el derecho a la protesta que había sido regulado con el nuevo Código de Policía Por seis votos contra tres, la sala plena de la Corte Constitucional Tumbó varios artículos del polémico Código que regulaba el derecho a la reunión y a las manifestaciones en público Sin embargo, esos artículos seguirán vigentes por dos años Por lo que durante ese tiempo podrán ser aplicados Esto porque la Corte le dio ese plazo al Congreso para que regule el derecho a la reunión O si no, las normas del Código de Policía que se refieren a esos eventos quedarán sin vigencia definida La decisión de la Corte se basó en una demanda del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional De la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá Que establece que la regulación del derecho de la reunión en el Código Actual Incluyó temas como definiciones, reglamentaciones y protecciones Cuando la Constitución Política habilita al legislador en la regulación de los límites del derecho Más no el contenido material del mismo El mismo Código establecía que los alcaldes debían autorizar el uso temporal de las vías para las manifestaciones públicas Lo que a juicio de los demandantes limita el derecho fundamental de la protesta y la aglomeración pública A esto también se suma la petición de la Procuraduría General De tumbar la definición de las aglomeraciones Pero mantener intacta la necesidad de pedir permiso para dichas reuniones Y durante abril COAC te trae tus pantalones desde solo 59.900 pesos Tú escoges para qué los usas, para hacer ejercicio hasta sacar a tu mascota Bien, hay preocupación en Baranoa por un panfleto amenazante Vamos entonces a conocer más detalles al respecto A escasos dos días de conocerse este panfleto Firmado por supuestas Autodefensas Unidas de Colombia En el que declaran objetivo militar a los simpatizantes de una denominada ideología castrochavista Hoy en el municipio de Baranoa Apareció este panfleto Firmado por un autodenominado grupo de limpieza social MJAI En el que amenaza de muerte a siete personas con sus respectivos alias Haciendo alusión a la conocida frase Si su hijo es sano, acuéstelo temprano O si es malo o ladrón, compre el cajón El panfleto advierte que asesinarán a estas personas Bajo el supuesto de que el municipio de Baranoa crezca Sobre el particular, las autoridades de policía en el Atlántico Dijeron desconocer la procedencia del panfleto Y anunciaron que están investigando por el grupo de inteligencia la veracidad del mismo Con este, ya son cinco los panfletos que han circulado En lo que va a ocurrir de este año en el departamento del Atlántico Tres de ellos en la ciudad de Barranquilla Donde también se hace referencia a grupos de limpieza social Especialmente en los barrios del suroccidente de Barranquilla Y ahora te la ponemos muchísimo, muchísimo más fácil Puedes pagar tu impuesto predial por cuotas Desde la cuenta de ahorros o corriente que tú autorices Y desde la entidad bancaria que tú elijas Domicil a tu pago Alcaldía de Barranquilla, capital de vida Y hasta ahora otros hechos importantísimos aquí en las noticias A propósito del temor de la FARC Que expresó en la ciudad de Barranquilla Ceusis Hernández, conocido como Jesús Santrich Sobre que la muerte ronda sus cabezas Hoy se conoció que un integrante de la FARC Fue asesinado Y el hecho es materia de investigación por parte Del organismo de verificación de la ONU El crimen ocurrió el pasado 16 de abril Pero solo hasta ahora se dio a conocer Tras la verificación del hecho Ese mismo día otros 10 homicidios Habrían ocurrido en el municipio de Tumaco El guerrillero hacía solo 15 días Había salido de la cárcel Y correspondería al bis Alberto Ortiz Y hasta ahora tenemos más información para todos ustedes Con Decameron recibe una noche totalmente gratis Comprando únicamente del 8 al 20 de abril Eje Cafetero, San Andrés, Panamá y muchos más Acércate y compra ya a nuestros puntos de venta Decameron O al 018-517-65-www.decameron.com O con tu agencia de viajes más cercana Y en Cartagena las autoridades están tras la pista De 17 bandas criminales Esta es la información 190 personas dedicadas al microtráfico Y que hacían parte de estructuras criminales Han sido capturadas en Cartagena En lo que va corrido del presente año Tenemos alrededor de 17 identificadas con subcabecillas En el transcurso del año Ya hemos desarticulado 4 Las bandas criminales estarían alimentando Estructuras poderosas como el Clan del Golfo Y los Pachengas Que tienen incidencia en toda la ciudad Esas son las estructuras más grandes Y ya se alimentan de estas pequeñas organizaciones Que están en la ciudad Están en las tres localidades Son 17 y se dedican principalmente al tema del microtráfico Hoy se conoció también que en Cartagena de Indias Hay 56 grupos de pandillas que pasaron de usar armas blancas A tener en su poder armas de fuego Con las que incurren en delitos como sicariato, robos y control territorial Para el tráfico de estupefacientes Muy bien y hasta ahora continuamos con otros hechos importantes para ustedes O un mensaje importante para nuestros televidentes Ahora te la ponemos mucho más fácil Puedes pagar tu impuesto predial por cuotas Desde la cuenta bancaria que tú elijas O desde la cuenta corriente que tú utilices Domicilio Atupado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Más noticias La empresa Electricaribe confirmó La terminación de los contratos Con cuatro hospitales del departamento de La Guajira Aquí está el informe En la mañana de hoy La empresa Electricaribe Confirmó la suspensión del contrato De prestación de servicio A cuatro hospitales del departamento de La Guajira La medida cobija centros asistenciales de los municipios de Albania Tornuevo, Distracción y Urumita Los hospitales le deben a Electricaribe Una suma que supera los 5.300 millones de pesos Esta suma está representada en todos los hospitales Pero tenemos cuatro hospitales que están en un estado crítico Estos hospitales se les ha hecho la notificación De terminación de contrato Por cuanto que no vienen pagando su factura de energía Pero además tampoco cuentan con un acuerdo de pago Hemos realizado gestiones para normalizar estos hospitales Y no ha sido posible No hemos tenido una respuesta positiva de parte de los gerentes El 30 de abril vence el plazo Para que los gerentes se pongan al día a través de un acuerdo de pago La información desde Riuacha Con Yuri Real en Magdalena Las noticias, un compromiso con la verdad Bien, y esa es una información para que todos la aprovechemos Porque con la feria de marcas Surtimax, Econo y Porchi Hasta el 23 de abril Tómate Chonto por 500 kilogramos Por solo mil pesos Y un capón por 500 gramos de 7500 No aplica aliados Surtimax Bien, y han solicitado que la justicia colombiana Investiga a los dirigentes Que han apoyado el desfalco de la ciudad De la empresa Metro Agua De la cual se venció el contrato Y en este momento están exigiendo La buena prestación del servicio La justicia española desentraña El entramado criminal del canal de Isabel II Y manda a la cárcel a dos de sus principales directivos Metro Agua aparece en el escándalo como pieza fundamental Que los órganos de control colombianos Investiguen y le pongan lupa A todas las actuaciones De estas empresas Y los aliados políticos Los que estructuraron esos contratos Los que le dieron prórroga y continuidad Los que no hicieron absolutamente nada Por parar este desfalco Estaba exigiendo un pago de 60 mil millones de pesos Que hoy en día nosotros vemos Donde están esas inversiones Y toda la infraestructura que nos entregaron Están en malas condiciones El nuevo operador genera confianza en los gremios Quiero aplaudir que se haya ido Metro Agua Y quiero pedirle al nuevo operador de Agua De la ciudad de Santa Marta Que estamos confiando en él Y que sabemos que de la mano de ellos Van a venir nuevas inversiones a la ciudad En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez Las noticias, un compromiso con la verdad Y una buena noticia Porque con Decameron Recibe una noche totalmente gratis Comprando del 8 al 20 de abril Esto en el eje cafetero En muchos lugares en Panamá Y muchos más Acércate y compra ya En nuestros puntos de venta Decameron O en el 01851765 www.decameron.com O con tu agencia de viajes Aplican condiciones Con esta buena información Hacemos entonces una primera pausa Aquí en las noticias No se despeguen Porque en breve retornamos Con mucho más Aquí en nuestro compromiso Con la verdad Volvemos Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias A ellos les falta YouTube A los nuestros Nah Porque les regalamos Hasta 25 gigas de YouTube En 4G por 6 meses Pásate a Móviles 4G ETV Con planes desde 30 mil 900 pesos Móviles 4G ETV Es de los nuestros Desde el primer día Te han empujado Te han enseñado el camino Te han impulsado a valerte Por ti mismo Te han inculcado valores Te han guiado a aprender Cosas importantes Pero cuando creces Todo padre desea Que el hijo supere al maestro Ahora es nuestro turno De empujar tus sueños Universidad Simón Bolívar Tu universidad Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias No más excusas No seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida En Supergiros Solicitamos Asesores comerciales Con excelentes ingresos Y estabilidad Envía tu hoja de vida A tu empleo ahora Arroba Hotmail.com Te invitamos A ser parte De la gran familia Supergiros Supergiros Comprometido Con la prevención Del lavador de activos En la región No más excusas No seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Los mejores productos de Fuller Ya los puedes vender Por el celular Descargando la aplicación Fuller App Y enviando tu hoja de vida Emprendimiento Arroba Agencia Fuller Punto com Tendrás información Que necesitas Somos Agencia Fuller No más excusas No seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida En Olímpica Siempre estamos comprometidos Con ofrecerte variedad Y calidad en todo Olímpica Nos interesa Que vivas mejor Siempre No más excusas No seas un mal parqueado Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida Seguimos con más de nuestro compromiso Con la verdad Este jueves Se realizó la rendición de cuentas 2016 De la Universidad del Atlántico Esta audiencia Por primera vez Se hizo de manera virtual Según la rectora Rafaela Voz Oveso En la audiencia pública De rendición de cuentas 2016 Estuvo fundamentada En cuatro ejes Esto implica Rendir cuentas Desde su presupuesto Desde los desarrollos Investigativos Desde docencia Y de bienestar Que son Los cuatro ejes Misionales Que transversaliza La universidad Por primera vez La Universidad del Atlántico Realiza la audiencia pública De rendición de cuentas De manera virtual La rendición de cuentas Es pública Está cerrada En la plataforma De la universidad Y también se puede hacer Desde el punto de vista Virtualidad No me he salido De lo jurídico Esta alma mater El año anterior Contó con un presupuesto De 263 mil millones De pesos De ese presupuesto Se ejecutó El 96% Y más De 5 mil millones De pesos Se destinaron A proyectos De investigación Y ahora Y ahora te la ponemos Mucho más fácil Puedes pagar Tu impuesto Predial Por cuota Desde la cuenta De ahorros O corriente Que tú autorices Y desde la entidad Bancaria Que elija Domicile a tu pago Alcaldía de Barranquilla Capital de Vida A esta hora Tenemos más noticias En la trivia Realizada por Soledad Como Vamos Los días 18 y 20 de abril Se dio a conocer Que el 85% De los soledeños Tienen una imagen Favorable Del alcalde De este municipio Cuoco Herrera Hoy se dio a conocer El resultado De la trivia Realizada por Soledad Como Vamos Donde participaron 4 mil 952 personas Quienes dieron respuesta A seis temas cruciales Para validar Los resultados De la encuesta general Realizada hace cinco meses Y este es un trabajo Que se va a hacer De forma mancomunada No solamente Con la Alcaldía Municipal De Soledad Y con la Policía Nacional Sino que necesitamos Que de manera activa Estén también Las comunidades El ejercicio Dio como resultado Que el 85.4% De los habitantes Soledeños Manifestó tener Una imagen favorable Del alcalde Joao Herrera Y el 84% Aseguró Que las cosas Van por buen camino En Soledad Somos el municipio Del Atlántico Que mejor le va En educación Somos el municipio Del Atlántico Que mejor le va En salud Todo El 93% De los Soledeños Están contentos Con la salud Que reciben Esta herramienta Indica las fortalezas Y debilidades Que tiene el municipio Atlanticense Y que ahora cuenta Con más inversiones Para mejorar La calidad de vida Tercera cosa Ahí estaba el alcalde Del municipio De Soledad Joao Herrera Y en la feria De marcas Surtimax Econo Y Porchi Hasta el 23 de abril Tomate Chonto Por 500 gramos Solo mil pesos Y Capón Por 500 gramos 7500 No aplican Aliados Surtimax Más noticias La Cámara de Comercio Y Movistar Entregaron Los resultados Del informe Que determina Que tan involucradas Están las organizaciones En materia digital La Cámara de Comercio En conjunto Con Telefónica Movistar Presentaron hoy Los resultados Del primer estudio De adopción De la tecnología digital Que es una investigación Que recolectó Información De 477 Empresas De la ciudad Para identificar Su estado De madurez digital Este estudio Fruto de una alianza Realizada en el 2016 Permitió medir La situación En la que se encuentran Las organizaciones Con respecto A la digitalización A través del índice De madurez digital En las dimensiones De equipamiento De las TIC Procesos Y servicios Digitales Seguridad de la información Software Y presencia en internet Ya hoy tenemos Afortunadamente Todos estos resultados Que nos demuestran Cuál es el índice Digital De penetración digital Que tenemos Los comerciantes En el departamento Del Atlántico Este índice De madurez digital Les servirá Como marco De referencia Para enriquecer El proceso De evolución De las herramientas Requeridas Para llegar A un nivel promedio De digitalización En las empresas Barranquilleras Digamos que el estudio Lo que revela Es que a pesar De que hay unos ámbitos O unas dimensiones En las cuales Hay un nivel De madurez Relativamente alto También hay unas brechas Importantes Que hay que recorrer Para lograr Digamos el nivel De madurez Necesario Y deseado Y ante la situación Que pasa en Venezuela En estos momentos Nos preguntamos Que pasa en Colombia Cuál es la cruda realidad Vea el siguiente informe La posición presidencial Frente a Venezuela Ha dado giros progresivos Hasta convertirse En un crítico Del gobierno Del presidente Maduro Y la posición presidencial Es entendible Por cuanto El extremo derechismo Nacional e internacional Ha pretendido Con relativo éxito Asociarlo al castor chavismo Satanizado por la ultraderecha Colombiana Que no aceptaría Desde ningún punto de vista Que fenómenos políticos Como el socialismo En Latinoamérica Se repliquen En Colombia Ya que truncarían El propósito De perpetuarse En el poder Acompañado por los afectos De medios simpatizantes Y sectores poderosos Beneficiados con generosas Exenciones tributarias Es así Como a través De discursos virulentos Que pretenden Acallar las voces Que no comparten Esa posición Se han victimizado Dependiendo de cual sea El caso Bajo el supuesto De brutales agresiones Que no existen El costo político Al firmar el acuerdo De paz con las FARC Es el que hoy Ha obligado al presidente A distanciarse Del vecino país A través de las imágenes La televisión internacional Muestra grupos Exaltados y violentos Que arremeten Contra la fuerza pública Institucional Pretendiendo Que la legitimidad Del estado Sea permeada Para el internacionalista Italiano Jairo Agudelo Taborda Lo que está ocurriendo En Venezuela Es el fenómeno De la chilenización En las que Pinochet Se impuso en el poder Pero si bien Las tormentosas aguas Que aniegan Venezuela Tienen una repercusión Internacional arrasadora No es menos cierto Que en las latitudes Como en las nuestras Han ocurrido Hechos peores Sin contar Los 8 millones De desplazados Un millón De desaparecidos Y 5 mil ejecutados En los falsos positivos El DAS se tuvo que disolver Después del régimen De Uribe Porque se conocieron Todos los desmanes Que el DAS Cumplió En la época De la dirección De Jorge Noguera En la época De Uribe La Unión Europea Se disoció Radicalmente De las políticas De Uribe Por ejemplo No es muy conocido Porque las noticias Hay muchos humanos De las ventas Cabanegas En San Antero Y con nosotros Sintonizándonos En nuestra transmisión De Facebook Live Está Arline Osuna Del Carmen de Bolívar Julio Hernández Desde Puerto Rico Ana Díaz Serrano Desde Riohacha Pedro Sori Nulavá Gustavo Yarno Desde Maracaibo Ángela Barrera Luz Montaño Rubi Sánchez Sergio Oliveira Y Raquel Vergara Todos puntualitos Con nosotros Cumpliendo las noticias Aquí O nuestra cita Aquí en las noticias Muy buenas noches Bienvenidos A la información deportiva Una delegación colombiana De tenistas Conformada por Alejandro Falla Carlos Salamanca Y el capitán De la selección De Copa Davis Pablo González Estuvo hoy en Barranquilla Realizando trabajos De inspección técnica A las canchas De polvo de ladrillo Que hay en Barranquilla Pues la capital Del Atlántico Estaría Dentro del Ramillete Para ser sede Del partido Ante Croacia Por el repechaje Del grupo mundial A realizarse En el mes de septiembre Próximo Aquí en la ciudad Eso es una buena noticia Mientras tanto Esta tarde La corte constitucional Tumbó Varios artículos Del nuevo código De policía Frente a las regulaciones De protestas Y seguridad Para los estadios Colombianos Este último La di mayor Que había Prendido las alarmas Sobre la posible Suspensión Del campeonato Si los clubes Les tocaba sacar De su bolsillo La vigilancia privada La posibilidad Generó Preocupación En muchos sectores Diferentes reacciones Ha despertado La posibilidad De la di mayor De suspender Los torneos O jugar a puerta Cerrada Por falta De protección Policial En los escenarios Tras la disposición Del nuevo código De la policía Que desliga La fuerza pública De la responsabilidad De asumir La seguridad En los estadios Esta normativa Que obligaría A los clubes A contratar Vigilancia privada Genera preocupación En algunos sectores Es muy delicado Porque sin policía ¿Qué pasa? Cualquier cosa Puede pasar Y el tema De la seguridad Privada Tiene un problema Que el gobierno O el ministerio No le da Atribuciones Como a los policías Y aunque en Junior Cuerpo técnico Y jugadores Se mantienen Al margen De tal decisión No ocultan Su inquietud Por la posibilidad De dejar en manos De particulares La responsabilidad Que corresponde A las autoridades Públicas Respecto a la seguridad Y el orden Conforme a la Constitución Política La seguridad Es muy importante En los estadios Para volver A tomar esa confianza De ir al estadio En familia De poder ir Con los hijos Esperemos Que se dé Una solución Positiva Y lo mejor Para todos Sabemos De lo importante Que es Digamos La gente Para este espectáculo Del fútbol Esta situación Afectaría Los intereses De los clubes En Colombia Pues se tocaría Suplir costos económicos Y contratar Vigilancia privada Elevaría En un 500% El dinero Destinado A la logística Muy buenas noches Y feliz jueves Les mando Un fuerte abrazo En la versión 50 Del festival Vallenato Rey de Reyes Se le rendirá Un homenaje Al gran Martín Elías El certamen El certamen folclórico Más importante Del país Que se realiza En Valledupar Del 26 al 30 de abril Luego de conocerse La trágica noticia Sobre el deceso Del gran Martín Elías Díaz Ha decidido Realizar un homenaje En memoria De este artista Tomamos la decisión De conversar Con la familia Martín Elías Y ponerle Que nosotros Queríamos Dejar ese espacio Solo Que queríamos Como hacer Un homenaje El evento Se realizará El 28 de abril En la tarima Colacho Mendoza Donde se presentarán Todos los integrantes De la agrupación Del desaparecido artista Y los hermanos Del cantante Rafael Santos Luis Ángel Y Diomedes de Jesús Díaz Acosta El próximo domingo 23 de abril Habrá una hermosa Celebración Por el día Del niño En el parque Sagrado corazón Este domingo 23 de abril A partir de las 3 de la tarde En el parque Sagrado corazón El programa Supercliente De triple A Brinda una serie De actividades Divertidas Para celebrar El día del niño De manera gratuita Niños, adultos Podrán disfrutar De shows de magia Juegos Pintucaritas Estación de globos Rutina de baile Y muchas sorpresas más Se invita a todos Los barranquilleros A celebrar El mes del niño Compartiendo un espacio De sano esparcimiento Para toda la familia Si usted quiere lucir Bella En un quinceañero Matrimonio O cualquier evento El taller De automaquillaje De la doctora Nancy Ramos Es la mejor opción La doctora Nancy Ramos Realizará un taller De automaquillaje Donde se van a enseñar Las tendencias actuales Del arte de maquillar Conforme a nuestros rostros Vamos a trabajar Para que cuando no tenemos Tiempo para ir Donde un especialista A maquillarnos el rostro Podamos nosotros mismos Hacer algo Que se vea bien Para hacer nuestra buena presencia Entonces Este taller Va a tener una temática Como por ejemplo Cómo se mejora Cómo se prepara la piel Para hacer un buen maquillaje Vamos a hablar de colorimetría O sea Vamos a aprender A manejar los colores Qué colores me quedan bien Cuándo Cómo Y dónde Y también Tratar el tema De según el tipo de rostro Cómo debe hacerse un maquillaje Toda persona Sin excepción alguna Que quiera participar Es bienvenida Este sábado 22 de abril Queremos invitar A todas las personas Todo ser humano Que crea Que para su vida Para la vida de su familia De sus allegados Es importante Aprender técnicas de maquillaje Puede venir Aprender técnicas de maquillaje